¿Qué se enfocó? Hay una caseta ¿Qué se enfocó? Ten cuidado de por si hay alguna cámara o el arma Sí, sí Vamos rápido, yo creo que es un exor de cuidado Es muy raro que estén conectados a la arma Porque son muy sensibles si fuese cualquier animal Si fuera barco seríamos raro No creo que tenemos baño vas a fliparte fue increíble se puede tocar casi cuando está la bandera es que ya está arriba bien hemos conseguido ya subir aquí arriba tenemos que tener un poco cuidado porque justamente enfrente nuestro hay el restaurante de la pvc y hay gente porque están celebrando ahí lo que es la noche vieja pero bueno vamos a montar aquí el campamento base vamos a ponernos todo para celebrar el año acomodar un poco la zona y esto es flipante o sea que mejor manera de empezar el año en los sitios más altos de Madrid increíble tenemos ahí la radio que la tenemos que sincronizar para coger una emisora que dé las campanadas aquí tenemos el buen cava para celebrar el año nuevo estas son las 12 uvas para quien no sea de aquí aquí es una tradición que cuando dan las 12 hay 12 campanadas y por cada campanada te tienes que tomar una uva así que aquí las tenemos sé que estas están asquerosas pero es lo único que hemos pedido traer como no, no puede faltar las barritas de confetis y las copas no encuentro nada tío vamos a abrirla jajajaja oh dios dios con toda la mano llena de mierda jajajaja cuartanos gerulas saben a líquido raro tío saben a mierda 5 seguro que son uvas 6 7 7 a mírame que que se me escapa 8 que se me cae tú 9 10 que se me cae tú y o la cara no el cabullo p***o va 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 pa fuera 1 2 va 3 uuuh jajajajajajajajaja yá que me caen a mi venga a mi venga vuak te que buena tío buenísimo o sea chapa 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 uau Está bien, no hace falta sacacurchos. Ahí hay una persona que lleva desde antes de las campanadas, a media hora antes, haciendo ejercicio en la elíptica. ¿Qué hace? ¿Por qué hace eso? ¿Ha estado ahí todo el rato? Lleva todo el rato. ¿En la hora de las campanadas también? Haciendo ejercicio todo el rato, sí. Igual lo está viendo en una pantalla también y está comiendo uvas. ¿Tú crees? Va a ser una auténtica locura lo que es celebrar el año nuevo aquí. O sea, no hay palabras para describir lo que hemos vivido hoy. O sea, en uno de los rascacielos más altos de toda España. Y bueno, ya va siendo, ya está acabando un poco la cosa. Los fuegos artificiales ya están amainando. Y es que llevan como una hora, en plan, sin cesar. Vamos a establecer aquí un pequeño campamento para comer porque es que todavía no hemos cenado y tenemos mucha hambre. Y aquí como hay luz y así, pues yo creo que se puede estar bien. El menú de hoy va a consistir en una fabada asturiana hecha en un camping gas y tenemos unos turrones muy ricos y típicos de estas fechas. Así que vamos a ponernos a ello. Bueno, mientras se prepara la cena, simplemente un pequeño periodo de reflexión de lo que ha sido el año. Bueno, personalmente para mí ha sido una pasada. Ha hecho un montón de cosas que me han gustado relacionadas con el urbex, la fotografía. Ha sido un año muy duro. Pasar lo que es Nochevieja y Año Nuevo fuera es algo bastante único. La verdad es que también lo vives un poco alejado de la familia porque es tradición que en estas fechas estés cenando con tu familia, con tus abuelos, con tus tíos. Pero bueno, son experiencias únicas que se viven y yo creo que es algo bastante positivo. Y es que no veo mejor manera de acabar el año, el 2019, y empezar el año, el 2020, a tope. Y con nuevos proyectos, nuevas cosas que tengo en mente, nuevas exploraciones que van a ser muy bonitas. Joder, es que no tengo nada preparado, joder, puta. No sé qué decir. O sea, yo creo que lo más complicado de esta misión ha sido, o sea, en mi parte ha sido lo de la familia. O sea, y supongo que a cualquier persona, no sé, al ser Nochevieja, que todo el mundo está reunido con la familia y así, pues te duele el dejarles de lado y venir a hacer esto. Hay que decir que aquí con mi colega Ocos, o sea, hemos hecho, o sea, este 2019 hemos hecho cosas, canto lo de Londres, que hemos hecho un huevo de cosas en Londres. Barcelona, y lo de Barcelona ha sido muy tocho, también lo de, que todavía no lo habéis visto, pero supongo que en un futuro lo veréis. Portugal, lo de Chernobyl, Ucrania. Es como que cada aventura es única, o sea, no puedes compararla con, no puedes comparar el viaje de Londres con el viaje de Portugal, es que es algo totalmente único. En Bilbao también hemos hecho bastantes cosas. Madrid también. Aquí hemos hecho bastantes cosas juntos. ¿Sabes? Sí, joder. Por más exploraciones. Por más exploraciones, sí señor. El momento romántico ya. Necesito comer. Es que sabe el doble de bueno que de lo que seguro que están. Por la situación. Nada, por la situación ya. Voy a llegar el momento del postre. Un buen turrón de ques. Chocolate y almendras. Como buen postre. A ver, tengo la espalda reventada. Ahora, una hamaca tumbado con calcetines gorditos. Todo menos eso. Si los pies están calentitos, tu cuerpo está calentito. No. Sí. No. No, no, no. Es la base. No. Pero algún día pruebes calcetines gorditos. O sea, no vas a querer probar otra cosa. Entonces van a tener que amputar. Se van a quedar sin circulación. Vale, hemos terminado ya de cenar y vamos a ir poniéndonos a dormir porque ya la verdad vez que vamos a tener de ver esto con luz de día porque en tarde noche, vale, se puede a lo mejor, pero de día va a ser increíble. Así que vamos a montar las hamacas justamente en esta estructura que hemos visto aquí un poco en diagonal y a dormir. Hola, hola, hola. Que estaba hablando muy lejos y no me estabas escuchando esto. Jajajaja. Tus calcetines están puto asco. Vaya mierda de calcetines. Qué pringao. Bueno, ya nos hemos levantado. Ha sido un poco difícil porque hacía, o sea, salir del saco que estábamos súper calentitos con el frío que hace ahora. Y bueno, ya hemos madrugado para lo que es coger el amanecer aquí y es que mirad. Mi momma told me, trust in God, it's never limits. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Like whoa. Bags under my eyes and you know. Won't complain, I'm tired, I'm on go. For that grip, ten toes till they swole. For that grip, ten toes till they swole. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. I get paid, vacay, I'm staying B-side. Breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace. Bien, ya hemos recogido todo. La verdad es que el tiempo se nos echa un poco encima y ahora toca la parte de dejar el regalo a los trabajadores de aquí, como no. Así que vamos a montar un pequeño set para que cuando suban aquí se lo encuentren bien bonito. Ahora vamos a hacer un poco de exploración de lo que es un poco todas las estructuras, todas las plantas que por aquí. Tenemos más o menos una hora antes de bajar, que tenemos que estar a las diez y media y afuera. Que el edificio este es bastante pequeñito, o sea, estas aquí arriba, yo creo que lo podrían haber hecho un poco más grande. Porque entre ascensores, escaleras y tal, te queda un espacio que tampoco es muy grande para hacer todo lo que quieren hacer aquí. Eh, pero fíjate que esta encima tiene un hueco, o sea, es que el espacio es mínimo, o sea, porque pones el ascensor, el agujero ese. Es que, es que, ¿qué haces aquí? No puedes hacer nada casi. Sí, 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 sí. Es que, ya, por favor. ¡Uh! ¡Hผม para volver. ¡Ya! Vamos a bajar ya lo que es abajo, como siempre es la zona también más crítica, porque es donde están los de seguridad en caso de que haya hoy. Espero que salga bien la salida. Una de las mejores nuestras viejas, por no decir la mejor que he tenido. Increíble, no hay palabras para describir esto. Espero que os haya gustado. Ahora nosotros iremos a casa ya a descansar, a adaptarnos un poco, relajarnos, desayunar que es importante y así mirar lo que hemos hecho. Creo que soy la persona más gilipollas del mundo porque acabamos de salir y me he dejado el puto móvil arriba. Tengo que volver a subir todo esto y encima sin desayunar. Joder. Ahí está. Joder. Ahora a bajar todo esto otra vez. Es. Ya. Ya. Si, ya. Ya. La manana estarleanía después. Así, ya. Ya. Gracias.